Vamos a jugar como lo hicimos acá nomás, manejarle el balón que es lo que más les cuesta a ellos y lo otro que tenemos que hacer un gol por obligación, así que estamos con esa mentalidad y esperamos traernos la clasificación Y nosotros no desesperarnos tampoco porque como te digo tenemos que hacer un gol obligado pero tenemos que manejar el balón y manejar como nosotros queremos el partido, no como ellos Sabemos que va a ser complicado porque van a estar en su estadio, en su gente pero nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer el fútbol que queremos hacer nosotros